Aplausos Con muchísimas, como se ven aquí, muchísimas mujeres y hombres jóvenes, con una juventud que está saliendo estos días a la calle a reivindicar sus derechos, a reivindicar justicia, se merecen un mundo mejor, se merecen justicia. Y el lunes, el lunes no, el domingo, van a tener la posibilidad de transformar el enfado que tienen, van a tener la posibilidad de transformar las ganas de una vida y de un mundo mejor, votando a Euskal Herria Bildu. Hoy hemos venido a la Universidad Pública de Nafarroa. Bueno, hace ya muchos años que nosotros abandonamos la universidad, pero abandonar la universidad no significa que no haya que seguir aprendiendo, esto también lo queremos decir, porque nunca uno deja de aprender. Y hemos venido aquí a compartir con los jóvenes y con las jóvenes de esta universidad cuáles son nuestras impresiones. Hoy queremos denunciar un golpe de Estado digital, el que se ha producido en el Estado español, que a la mejor manera turca, tiene ahora posibilidades de cerrar páginas web, a través de la Guardia Civil o la Policía Nacional, sin ningún tipo de control judicial. Hemos dicho muchas veces que esa supuesta democracia que hay en el Estado español se parece cada vez más a la turca, que va hacia una deriva autoritaria, y esto ya es algo que es más que evidente. Y al mismo tiempo venimos aquí a compartir los anhelos, las dudas y los deseos de los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, de esta vieja nación, en esta vieja nafarroa, en esta vieja iruña, que es la capital histórica de nuestro país, para decirles y compartir con ellos y ellas que el capitalismo y el neoliberalismo, efectivamente, han cometido un engaño masivo. Les dijeron que si estudiaban, hacían másteres y hablaban lenguas, que todo esto está muy bien, tendrían un futuro estable, y el futuro que les espera es un futuro absolutamente inestable, un futuro precario. Y lo que les queremos es hacer una invitación, no solo a votar Euskal Herria Bildu, sino a construir día a día un sueño emancipatorio para Euskal Herria, un sueño emancipatorio que pasa por una república que haga las cosas de otra manera y que construya una sociedad igualitaria, justa y más libre. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos